Estrés. Nunca me había pasado, pero ahora lo siento. Ahorita estoy, naturalmente, gracias a Dios, hoy no hay guerreros. Estoy tranquila, pero ayer hubo tantas cosas que me sentía un poco mareada. Si hay algún psicólogo por acá, pues que me explique, pero tenía como las mismas sensaciones, como si estuviera bajo la influencia del alcohol, pero pues no había tomado y como que se me resbalaba la voz. Y nada, pues entré a la fiesta y me equivoqué de concepto, malamente, pues porque quedé súper mal, qué oso. Además de que era la segunda vez que veía al hombre este en mi vida, y yo diciéndole así de que, bueno, despídete de la gente y vámonos a dormir. Qué putoso, en serio. Yo en beach. Este, oigan, les quiero contar algunas cosas que suceden cuando... Espérenme. La luz. Bueno, mi madre. Este, les quiero contar algunas cosas que suceden. Aquí me dicen borracha. Bebé, ayer dijiste que ya se iban a dormir, tú y el argentino, fue real. No creo porque tú te vas a respetar, bebé. Además, tú eres el pueblo. Dile a Nicolás que te presente a Ignacio Vandalán. Yo soy psicólogo. Lo que sientes es exceso de amor. ¡Ay, cero! ¡Cero sí es la segunda vez que veo a este hombre! No, y justamente como bien lo dice la persona que... O párrafo era bastante largo. Yo soy una persona que se da a respetar. Pero ayer como que... Yo creo que mi inconsciente, o subconsciente, como se diga, lo que quería era dormir. Entonces, como que le dije, bueno, saluda a la gente y vámonos a dormir. ¡Ay, no! Pero bueno. Ignacio Baladán. Aquí está Arturo. Te mando un beso, amigo. Hace mucho que no te leía. Este... Sí, por ahí también empecé a ver unas encuestas. ¿Cómo se llamaba? Una cajita de preguntas que decía... ¿Cómo era? Casting para pretendiente de Maki. Sí, se les agradece, se les agradece demasiado, pero pues es algo complicado el tema. Hoy conocí a un muchacho muy guapo él. O sea, alto, grande, manos grandes, músico y así, pero... No sé, siento que ahorita estoy muy cerrada al amor. Hay mucha gente guapa en el mundo, pero como que estoy un poco cerrada. Espero que en algún momento me abra. Ten cuidado, bebé, ya que tienes seguidores que son sopilotes, que viven pendiente de que haces o dices para llevar chismes. Caray. Maki, no son más leones que cobras. Ya dejen de mencionar a Brenda Atleta. A Brenda Atleta Zambrano. Es adrenalina y están juntos, por eso te sentías así. De hecho, si tomaras con media cerveza quedas hiper ebria. Gracias a Dios. No, sí, sí, sí. Yo ayer no tomé. Lo único que sí es que me comí un choripán. Ay, no. Para que vean lo vulgares que son Agustín y Nicola. Nicola y Agustín juntos son lo peor, la peor combinación. Bueno, como ya muchas veces les he explicado, hay en Argentina una comida que se llama choripán. El choripán es, pues, medio bolillo con chorizo argentino. Desafortunadamente en México a eso se le llama hot dog. O sea, mucha gente es así que, ay, el hot dog. No es hot dog, es chorizo y, bueno, se llama choripán. En concreto, pues, el rumi de Agustín, pues, estaba muy lindo así diciéndome, Maki, ¿qué querés? No sé qué. Y yo, un choripán, por favor. Este, y entonces Nicola y Agustín empezaron a decir, ¿querés chorizo argentino? Y yo, pues ya, ya que me están molestando, pues, yo así de que sí, quiero chorizo argentino, quiero un voluminoso chorizo argentino que esté jugoso y que tenga dimensiones, pues, grandes. Entonces, pues, todo es como, como muy corriente, muy corriente en ese ambiente y, y nada, me tengo que adaptar. Ay, me dijeron que estaba reno, pero no, no la veo. Anyway, bebé, si estás en algún momento, eh, nuevamente, avísame. Ok, ya, ya la busqué. Ay, ya la busqué y no la veo. Ya, enamórate de Ignacio, please. Maki, te pintaste el cabello, ¿qué va a pasar con Zahid? Este, oigan, ¿saben qué? Hoy me propuse, hoy me propuse darle cierta pausa al tema de guerreros porque, pues, estoy cansada. Como dijo la psicóloga que ya, ya se manifestó, o psicólogo, pues, es, es mucho estrés, eh, junto con adrenalina. Entonces, hoy lo único que he querido hacer es no pensar en guerreros porque sí hay muchas cosas que se tienen que, que resolver para el lunes. Así que démosle un poquito de pausa. Eh, bueno. Maqui haces falta en el hexatelón. Oigan, eso, eso también les quiero decir para no, no empezar a levantar falsos. Me están arrobando, así que, pues, mucha gente muy, muy team azul, que Ernesto se pintó hoy una M. La novia de Ernesto se llama María. Entonces, no, no empiecen a pensar que se puso M por Maki o así. Y seguramente, muy, pero muy en el fondo, este, pues, nos extrañará o lo que sea, pero no, no empecemos a fantasear con, con cosas. Ernesto tiene una novia que se llama María, que es tipaza y que seguramente le hace falta. Eh, te necesitan un hexatlón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Lo único que he escuchado es que está un poquito dispareja la competencia. Y, pues, eso es algo que siempre va a ser un poquito complicado en un formato así. Porque, pues, el rival es el que, o sea, el rival es el que siempre va a sacar nuestra mejor versión. Y por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros rivales. Es, o sea, como que apreciarlos, quererlos, porque sin ellos no seríamos nada. Entonces, si hay un equipo disparejo, es un poquito complicado. Bueno, muy dispareja, dicen por acá. Está súper disparejo. Lo que pasa es que, pues, yo, yo la verdad es que no entendería por qué siempre en el azul, eh, pues, se ponen personas novatas, ¿no? Ya en una competencia así, pues, tienes que haber tenido cierta experiencia en los circuitos, en la forma de competición. Pues, hay muchas personas, ¿no? Que pudieron haber ido, que fueron grandes. Y no sé por qué se toman esas decisiones. Eh, a ver, ¿qué me dicen del tal Ignacio? ¿Y cómo saben lo de Ignacio? O sea, pero, ¿me pueden decir, eh, qué de Ignacio? Van a entrar refuerzos muy pronto. Pues, qué bueno, qué bueno. ¿Te volverías a rapar? No. No, 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 no lo volvería a hacer. Ahorita estoy en un plan muy navideño con mis lucecitas o como se llamen estas cosas. Eh, para toda la gente que me pregunta sobre mis extensiones, ya lo puse en un TikTok muy bonito que subí hoy. No, la descripción no es muy bonito. En un TikTok muy, este, muy pícaro que subí hoy. Ahora con limón. Ay, no, gente. O sea, es que ustedes, gente, apenas me puedo levantar. No puedo del estrés. O sea, de verdad, entiéndanme. Es que ustedes creen que nada más es a las ocho y media y estar dos horitas. En serio, estoy muy, pero muy cansada. Estoy muy sofocada, muy cansada. Lo único que quiero es que se acabe este formato que tanto me ha gustado con un triunfo de las cobras contundente y descansar. O sea, es que me duele decirlo, pero siento que he envejecido como cinco años en esto. O sea, como que mientras en Hexatlón como que maduré, ya saben. O sea, siento que, siempre lo digo, como que en Hexatlón maduré ocho años en seis meses. Aquí como que siento, en lugar de madurez, como que la vida me ha enseñado lo peor del ser humano. Entonces, como que me siento muy cansada, este, muy agobiada. Y lo único que quiero es descansar. No sé qué haré para descansar. Si no se puede ir a ningún lado. Respecto a lo de, me dicen acá, ¿qué pasó con lo de Brenda y todo lo que dijo de ti? Y fíjense que ayer ya di una explicación y la di por Nano y la di por el cariño que le tengo a Nano y a Cori, su esposa. Pero no voy a profundizar más y estos temas ya se verán de forma legal con la agencia con la que trabajo. Yo no me voy a meter. Es un, o sea, añadirle una cosa más a todo el estrés que tengo. Entonces, pues para eso estoy con una agencia y ellos que se encarguen. Este, y ya. A ver, dijo que lo que quiere que hablen de Xatlón y Guerreros. Ay, perdón, no entendí. Qué bonita es. No que no ibas a hablar de Guerreros. Platica tu día, que harás el fin. Eh, aquí estás ahí. Sí, sí, bebé, te marqué, pero hablamos mañana. Nada, te quería saludar y quería saber cómo estás. Te mando besos y abrazos. Este, ah, sí, les iba a contar algo que me molestó mucho el día de hoy, pero en demasía. Pues ya, fuimos a entregar las despensas, ¿no? Y yo la neta es que estaba sumamente cansada. Llegué y... Gracias, bebito. Gracias. Te mando un besote. Tú también descansa. Hablamos mañana. No, no sé necesariamente si seguiré haciendo en vivos o tengo ganas de hacer un podcast con un amigo, pero como de temas más interesantes y que aporten, pues, a las personas que me siguen, si es que les interesan los temas, porque como que siento que muchos podcasts son como de nicho. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver porque creo que las, los, este, los en vivos han funcionado bien, pero como que hay, suelo ser muy dispersa. Entonces, como que me gustaría hacer algo más ordenado, con temas, con discusión, con invitados, con cosas que valgan la pena hablar. No que me pregunten por Brenda, ya saben, ese tipo de cosas. ¿En vivo está mejor? Sí, podríamos hacer algo como podcast en vivo. Algo así, algo así. Lo voy a pensar. Este, bueno, les contaba. Hoy llegué de las despensas y me acosté. Estaba durmiendo y de la nada me entró una llamada y respondí, ¿no? Entonces, sí que bueno. Y en eso una persona, es que ya ni siquiera me acuerdo si era de TV Notas o TV y Novelas, pero de una de las dos. Entonces, me dicen, este, hola Maqui, ¿cómo estás? Pero así como vos así, ¿no? Y yo, bueno, bien, ¿quién habla? Estamos hablando de, y ya, no sé si de TV Notas o TV y Novelas. Y bueno, te queremos felicitar por toda la semana que han tenido las cobras. Y yo, ay, mil gracias, se te agradece, gracias, gracias. Sí, bueno, porque es muy difícil, ¿no? Todo lo que están pasando. Y bueno, también lo que se dice en las redes. Y yo, sí, pues está complicado, está, es complicado como competir diario, estás cansada y las redes. Y en eso me percaté que me estaban entrevistando sin que yo me hubiese percatado, ¿ya saben? O sea, porque otra cosa es que te digan, hola, soy esto, te puedo hacer tres preguntas. O sea, pero, neta, así que bueno. Y ya como que empezaron su entrevista. Y yo, así que, ya saben que yo soy, en algún punto, pues sí, en algún punto, cuando me tienen hasta la madre, soy un poco sangrona, no lo voy a negar, pero si no, no. Entonces, ya sé que, o sea, ¿tú me estás entrevistando? Y me dijo, sí, sí, una disculpa. Es que, perdón que no te avisé que ya te estábamos grabando. Y yo, verga. O sea, qué falta de respeto, qué falta de privacidad. Yo entiendo que hay gente que vive de estas cosas y que le fascina estar dando entrevistas y, o sea, no sé, este tipo de cuestiones. Y yo le dije, híjole, ¿sabes qué? Ya te había dicho que estaba durmiendo. O sea, ni siquiera sé exactamente qué te estoy contestando. La neta, o sea, márcame otro día, en otro momento, y pues primero avisa que estás entrevistándome, ¿no? Y me dice, sí, sí, bueno, te podría hablar en tres horas, aunque solamente me faltan tres preguntas. Y le dije, me da igual, o sea, neta, me da igual. Entonces, bueno, son como las formas tan invasivas que tienen los medios. O sea, la neta es que sí me refacio demasiado esta historia y reitero, no sé de cuál de las dos revistas, pero pues de muy mal gusto. ¿Era Alex, era Alex Memitra? No sé. O sea, neta, imagínense estar durmiendo y estar contestando, además de que contesté tonterías, que es lo peor. O sea, como así, balbucé, porque no estaba, pues cuando estás en una entrevista, pues tienes que estar lúcido, ¿no? Tienes que estar ordenando tus ideas, ¿no? Así. Bueno, siguiente tema, y un poquito más interesante, es que el próximo fin de semana, es que yo estoy entre la espada y la pared, ya saben. Como que tampoco uno puede ser, este, puede llegar al medio y querer imponer como sus normas, usos y costumbres, pues si no, ¿para qué trabajo en esto, no? Entonces, bueno, el próximo fin de semana voy a tener un shooting con una revista de estas ya mencionadas, en donde hoy me preguntan que si puedo posar en lencería, y yo sé que, ¿por? O sea, ¿en qué momento, no? Este, eso es algo que muchas personas me han preguntado. Este, Maki, ¿me manda un saludo? Amo que me hablen de usted. Luciano Morales, le mando un saludo a usted. Entonces, eso es algo que siempre me han preguntado que, ay, que si posarías en tal revista o no sé qué. O sea, con todo respeto, no. Yo subo mis fotos a mi gusto y con, ¿cómo se dice? Con mi sentido de estética para mis redes, pero como que yo jamás haría una cosa así como por intercambio monetario. Entonces, este, pues nada, estoy un poco indecisa de qué outfit debería usar. Y por más que me hayan dicho que tiene que ser como en traje de baño o en lencería o así, pues no, 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 no lo voy a hacer. Entonces, hoy, con ustedes, si se quieren quedar, todo, todo, este, bueno, no, va a ser muy tedioso y largo, así que están bienvenidos a retirarse en el momento que quieran. Pero todas las personas, o sea, amigas, tipo, que consideren que me pueden ayudar para escoger outfits que se vean sexys, pero a la vez como nice, pues quédense. Les voy a estar pidiendo su opinión y yo creo que vamos a buscar unos, unos cinco outfits. Este, yo soy fan del bralette. A ver, ¿sí traigo bralette? Sí. Yo soy fan, de entrada, digo, de esta prenda. Si yo pudiera ir por la vida con bralette, pues iría por la vida con bralette, que muchas veces lo hago, pero ahorita hace frío. Entonces, ahí no lo hagas. Y amigo también, y usted tiene novio, llévate unos shorts con tus tacones como siempre. Márcale a Antonieta. Bueno. Entonces, no me agrada que seas capitana de cobras y eso que soy team cobra. No enseñes si no tienes hija. Maggie, practicas los tiros, los fallas, los de básquet y otros. Maggie, ¿puedes conectar a Nicola? Uf, son muchas preguntas. Este, los tiros, fíjense que los tiros los tenía bien calados, pero ese día había demasiado estrés. Y yo bajo tanto estrés, que además no es competitivo, sino es externo, no funcionó bien. Pero vamos a ensayar los tiros. Lo demás, ¿qué me dijeron? Ah, que si no tengo todo bien ayer en la noche. Sí, Maggie, ¿qué fue? No le hagas caso, Maggie. Mínimo un vestido, no tan vulgar. Exacto, ¿verdad? Es mucho estrés por el hate que te tiran. No, no es por el hate, sino por la organización del equipo. La organización que se requiere tanto en producción como adentro. Ustedes saben que ahorita hay un tema con... Con Saeed, que yo estoy buscando, que así como le dieron a los leones un as bajo la manga, nosotros tengamos un as bajo la manga. Entonces, bueno, son un montón de cosas. Ah, y aquí me dicen, nosotros también somos buenos para los consejos de vestimenta. Evidentemente, amigas, amigos, amigues. Güey, eso no. Mackie, eso no. Extatlon es mucho mejor. Bueno. Toda la gente que no esté... Mackie, ¿por qué llevabas fotos a las expensas? Pues, ¿por qué iba a salir después? Porque de ahí me fui a otro lugar y pues ya. Dije, no, no pasa nada. O sea, me da flojera cargar unos tenis, pero... No contaba con que Agustín lo iba a grabar. Y ya después, pues sí, si ya está arriba, pues bueno, nos reímos. No dejes la capitanía. Pues, no sé, fue como mi sacrificio, ya saben. Ay, mi sacrificio. Fue mi sacrificio lo que yo podía dar para que... Este... Ay... Para que... No sé, para convencer al tribunal. Fue... Fue así que lo último que me salió de que... Porfa. Yo dejo de la capitanía, pero deja que Zahid regrese. Bueno. Oigan, ¿qué creen? Nuevamente se trabó esto. Voy a cortar. Voy a cortar.